¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Pasó bien la pelota! ¡Cierra bien el centro! ¡Regalito! ¡Hernández! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Hernández! ¡Hernández! ¡González! ¡Llegando el balón al área! ¡Impidiendo que pase la bocha! ¡Pase largo! ¡Demasiado largo! ¡Es bueno ese en pase interceptado! ¡Qué buena bunche metiste! ¡Y no hay mucho para decir de esta jugada! ¡Y saca la pelota hasta el otro costado! ¡La pelea y sigue en juego! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡A continuación el lateral! ¡Atento Valoria! ¡Ven ahí el portero se ha tirado con el balón pero el juego continúa! ¡Giorno al pegamento! El ataque de Peter Pan que va por el lateral ¡Sí puede venir el empate! ¡Le da pegado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Sí ha empatado el partido! Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Ahora sacará de manos! ¡Buen trabajo de presión! ¡Recupera la pelota! ¡Bien! ¡Ay, el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? ¡Bien! ¡Acá ya no hay más peligro! Una pena, se le va la pelota Hernández Este equipo que quiere atraer Para buscar al más lejano Y era una gran jugada Pero no pudieron finalizarla Siga, siga, dice el referí Está lesionado No puede más este chico Está lesionado Messi Hernández Esa toque, muevan la pelota Que lindo que se ve desde acá arriba Y les impiden cerrar la jugada Se viene buscando espacio Es Peter Pan Falló el despeje, es peligro Lo que ha salvado Una clase de Frentazo Espectacular Avanza con la pelota Dominada el Peter Pan Era buen el ataque Pero se suma Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral Moya Finaliza la primera parte Del Philips Stadium ¡Gracias! 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 Segundo tramo del partido En el Philips Stadium Nos ponemos la pila Podría contar con espacios De sobra para seguir Acá con este lo ganan Así nomás Y alejó el peligro Hernández Esta aún puede terminar En gol Atentos Ahí recuperan la pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Avanza sin parar Y ahí lo tienen Una buena compañía De seguro Para este equipo Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Buena barrida Ahí será lateral Presión alta Presión alta que surta efecto Capacidad para definir De aquí en más La pelota que se escapa La pelota que se escapa Por el costado Ahí saca de manos Miren esa bombeta que ha mandado Bien despejado el peligro Ahí es una posición de peligro Hernández Ahí la tienen Llevando la ventaja En el marcador Se dedican a pasear la pelota Moverla de un lado a otro Con calma Avanzan Y con buen movimiento colectivo Atentos Ahí tiene la pelota Pegada al pie Vamos a tener que salir Desde el costado No pudo ser este pase En 20 minutos Se termina todo Interceptan bien la pelota Avanza con la pelota Dominada el Peter Pan Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Buena pelota Hay posibilidad De algo acá Todos sabemos Lo que vale lograr Una victoria de visitante Por el momento Ahí están Consiguiéndolo Y sin problemas Te digo que hay que cambiar Muy poquito Fernando Siempre Poquito Tienes que defender mejor Claro Tener un poquito más la pelota Para que no la tenga Al contrario Y así se subsanarían Bastantes errores Pero El resultado De 2 a 1 Y aunque queda poco tiempo Puede haber peligro todavía Gran peligro de gol Que nada Pudo interponerse Entre la pelota Y la red Lo que es apretar bien los botones Mira lo que acaba de hacer Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo ¡Qué buena boncha metiste! Se quita el balón de encima Liberándose de presión Se va el balón por el fondo Y atento De esta pelota detenida Algo puede suceder Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Esa pelota ha salido En lateral ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Pase corto Esta jugada promete Ese balón es suyo De nuevo En su propia área Se termina el partido ¡Qué gran victoria Para este equipo visitante! Y la verdad que Está clarísimo Mientras más goles hacen La tranquilidad Va a venir más temprano Pero esta vez costó Pero al fin Llegó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!